Pasando ahora a otras noticias de Antioquia, ante la Brigada Móvil 25 se entregaron cuatro integrantes del ELN que operaban en el Bajo Cauca Antioqueño, en el municipio de Tarazá, pues con ellos también entregaron sus cuatro fusiles, entregaron cinco granadas de mano, abundante munición y radios de comunicación. Las autoridades aseguran que estos cuatro, dentro de estos cuatro integrantes del ELN, había dos menores de edad, de hecho ya hacen parte del Instituto de Bienestar Familiar y todo esto entra en proceso. Y también había un cabecilla, precisamente de ese frente, Darío Ramírez Castro del ELN, que operaba en el Bajo Cauca Antioqueño. Información que tenemos desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol.